Hola amigos, soy Carmen de la Biblioteca Pública de Libros y vamos a hacer una nueva edición de Hablemos de Libros. Hoy vamos a platicar acerca de los libros de cartoncillo para los bebés. Nuestra colección de español es bastante amplia, considerando que no hay muchos libros de estos disponibles. Pero el material es especialmente diseñado para niños pequeños, es de cartoncillo, son materiales como cartón de la caja, de cajas. Tienen mucho color, interesante contenido y son bien aguantadores. O sea que esos chiquitos los pueden disfrutar cambiando las páginas y viéndolos también ellos solitos. Este es 123 por Tom Slaughter. Aquí tenemos este, el que tengo aquí, es el verano, ya está aquí, pues porque es verano quise traer ese libro. Pero los tiene para todas las estaciones. Tienen otoño, primavera y también el invierno. No los dejen de chequear para llevar a la casa. Habla de los detalles de cada estación y por qué ésta se convierte en algo especial. Espero que los lleven a la casa. Y por supuesto, si alguna vez han tenido la oportunidad de leer un libro de Lucy Cousins, son buenísimos, divertidos, llenos de color y a los niños les encantan. Miren este, pic, 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 qué divertido. Es un libro acerca de pájaros y del día que ellos pasan. Muchísimos sonidos onomatopeicos que son divertidos para los niños también. Y algunos han sido traducidos o totalmente bilingües, como este. Este es Ten Little Fingers. Tengo diez deditos. Es una rima que ustedes les pueden enseñar a sus chicos en los dos lenguajes. En negro tiene el contenido en inglés y en verde tiene el contenido en español. Y finalmente, hace unos días también leí uno de estos libros que era Si yo fuera un pingüino. Este es Si yo fuera un elefante. Me encantan porque tienen muchos contenidos de no ficción y de temas informativos para que desde pequeños los niños aprendan lo que en realidad es un elefante. No el cuento de hadas o la historieta que no es cierta. Simple y sencillamente temas informativos con ilustraciones muy bonitas. Espero que disfruten todos estos libros y que los lleguen a sacar a la biblioteca. Recuerden que tenemos también recursos electrónicos de los que pueden hacer uso desde su casa. Muchas gracias por ver mi video el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!